Bésame Y en el tiempo has crecer lo que siento Bésame como si el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame sin razón porque quiere el corazón Bésame Bésame Muero lento Bésame Sin motivos Y esta vez Siempre contigo Bésame como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón porque quiere el corazón Bésame 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 Sin razón porque quiere el corazón Bésame 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 así sin compasión Quédate en mí sin condición Dime Dime tan solo un motivo Y me quedo Yo Y me quedo Yo Y me quedo Y me quedo Y me quedo Yo Yo Y me quedo Y me quedo Y me quedo